En el municipio de Tuluá, la Secretaría de Bienestar Social, en cabeza de su alcalde Gustavo Adolfo, Vélez Román, crearon la Casa Hogar de la Mujer Maltratada. La ley de la mujer da la responsabilidad a las alcaldías que una vez una mujer está en situación de violencia, sus derechos vulnerados, básicamente por su pareja, las autoridades deben rescatarla de ese espacio y llevarla a un sitio que tenga toda la atención digna, tanto en la parte nutricional, de alojamiento y de acompañamiento profesional. En esta Casa Hogar, las mujeres que lleguen víctimas de maltrato tanto físico como psicológico, pueden encontrar junto a sus hijos atención en diferentes áreas mientras se resuelve su situación por parte de las autoridades pertinentes. Acompañamiento de un buen grupo de profesionales como es trabajadora social, psicología, fonaudiología, fisioterapia, talleristas, talleristas como profesora de manualidades, profesor de pintura, danza, música, para que ellas en este espacio encuentren pues un poquito de tranquilidad y acompañamiento en sus actividades. Esta Casa Hogar estará abierta 24 horas los 7 días de la semana para brindar apoyo a estas mujeres que han sido vulneradas y violentadas. El alcalde Gustavo Vélez ha dispuesto casi desde inicio de año de que tenía que abrirse este año esta Casa Hogar, que entre otras cosas en Tuluá no había existido y a las mujeres les pedimos solamente que en una situación de esas, ojalá en Tuluá no se volvesen a repetir, denuncien, básicamente está la Fiscalía, está la Casa de la Justicia, los comerciados de familia, las autoridades competentes donde ellas puedan acercarse inmediatamente para que sean rescatadas, repito, de esa situación y sean llevadas a esa Casa Hogar de la Mujer que cumpliría con todas las atenciones para ella y para sus hijos.